El intenso trabajo que desarrolla el Servicio Nacional de Guardacostas en aguas del Pacífico costarricense permitió decomisar constantemente cuantiosos cargamentos de droga. A días de finalizar el año, los oficiales interceptaron una embarcación con cinco sujetos y más de 500 kilogramos de aparente cocaína. Los guardacostas recibieron la información y de inmediato desplegaron el operativo marítimo para poder ubicar la lancha. Luego de recorrer la distancia señalada, lograron ubicarla y observar que viajaban esas personas. En total, ubicaron 500 un paquetes de un peso aproximado de un kilogramo cada uno, dentro de una hielera usada para producto de pesca. Los sujetos aprendidos son un costarricense apellido Matarrita, un nicaragüense de apellido Espinosa, un ecuatoriano de apellido Murillo y dos colombianos de apellido Calzada y García. Todos serán remitidos ante las autoridades judiciales para que continúen con el debido proceso por el delito de tráfico internacional de drogas. La región del Pacífico es muy importante para las autoridades, ya que es una zona muy utilizada por el narcotráfico para acarrear drogas desde el sur. En esta ocasión, el Servicio Nacional de Guardacostas y Patrullaje en conjunto con los Estados Unidos permitió generar este decomiso, aseguró el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto. Las autoridades policiales del Ministerio de Seguridad Pública continuarán realizando intensas acciones en todo el Pacífico para combatir el narcotráfico nacional e internacional y de esa forma fortalecer la seguridad ciudadana de nuestro país.